hola vamos a ver en este vídeo lo que vamos a hacer es vamos a crear una pieza vale que va a ser desde la plancha de latón vamos a realizar una pieza que va a ser para en este caso para un saxofón tenemos que averiguar inicialmente vamos a hacer el dibujo a mano alzada lo que sería el diámetro de esta pieza vale entonces para hallar el diámetro de la circunferencia tenemos que multiplicar 2 por ti por r vale 2 x 3 14 por lo que sea el radio el radio es si lo dividimos vale es la mitad vale si la mitad por por ejemplo en este caso son dos centímetros entonces 2 x 3 14 x 2 eso nos daría lo que es la circunferencia entonces primero hay que hacer una bata vamos a hacer lo que se llama una bata coloquialmente vale para eso necesitamos marcarnos en la plancha vamos a marcarnos lo que va a ser el borde sería la zona donde va a ir en este caso va a limitar lo que es la zona de colocación de la zapatilla no va a asomar la zapatilla va a ser el borde que va a delimitar dentro lo que es la plancha plana vale en esta razón que le demos luego un poco de forma y lo que es la bata que se le llama entonces lo que hacemos es recortar siempre por la parte de la línea un poco hacia el exterior si nos vamos ponemos pues podemos siempre la pieza la podemos unificar y dejarla correcta es una plancha bastante rígida vamos a cortar vamos accionando y la cogemos desde el otro lado no tengamos demasiada prisa en cortarla porque es importante que quede bastante recta no hay que mirar bien para que el corte sea recto y siempre con una buena cita de corte que eso es importante ya tenemos casi la pieza cortada voy a coger las otras cosas de más precisión que como veréis son un poco más alargadas vale para realizar la terminación del corte y ahora ya tenemos un pequeño movimiento ya tenemos lo que va a ser el envoltorio vamos a quitar cosas de encima para que lo podáis ver esto va a ser aunque lo veáis así va a ser la parte que va a hacer bueno que lo hagamos grande no pasa nada luego ya se toca ya lo cortaremos entonces lo que vamos a hacer lo primero es unir ambas piezas vamos a golpear una parte vamos a golpear otra y bueno yo como creo que esta es un poco grande vamos a hacerla más pequeña para que no luego la sudadura esté mucho mejor la otra está de precisión vale y dejamos las dos partes vale bien sujetas lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente vamos a dejar tanto una parte como otra Aunque no esté completamente redonda No nos tenemos que preocupar Luego ya utilizaremos la lastra correspondiente Y ya la pieza la dejaremos bien acabada Cogemos los alicates Para Unificar Voy a darle El máximo para que me cierre Todavía no Este tipo de alicates tiene que cerrar Completamente Entonces puedo coger la pieza Y voltearla Hasta unir Una pieza Con La otra Perfecto Vamos quitando herramientas Para que vayáis viendo como se hace Entonces lo que hacemos ahora es Ya tenemos lo que sería El aro completamente unido Y lo vamos a poner aquí Voy a poner la cámara Aquí para que se pueda ver Cómo vamos a realizar la soldadura Aquí tengo el aro Lo veis Tengo aquí el aro Lo vamos a colocar Un poquito más aquí a la orilla Para que se vea Aunque voy a poner yeso refractario Para que La unificación de la pieza Lo voy a poner en alto Y con un poquito Para que veáis Cómo realizo La soldadura Entonces Hacemos lo siguiente En este bote tenemos Borax Que es el borax Que nos va a facilitar En este caso La Soldadura Claro Creo que nos cuesta un poco Porque Entonces calentamos un poco La soldadura de De plata Veréis que ahora sale Con un poco De color blanco No pasa nada Que ese es un material Que va a hacer Que la pieza De latón Estuve completamente Limpia Y ahora Voy a darle Aplicarle calor Voy a aplicarle desde detrás No se se me ve Desde la parte de detrás Voy calentándole Y eso es refractario Para que vaya unificando Todo el calor En la piel Entonces Voy acercando 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 la llama Hasta Llegar al punto Donde quiero unificar La soldadura Entonces en ese punto Yo voy a colocar Un poco De Soldadura Vale Ahí Y Hago la soldadura Se unifica bien la pieza Y ya la tengo Vale Apagaríamos todo Cerraríamos Cerraríamos El bote del borax Cerraríamos el gas Si no lo vamos a utilizar Vale Y esperaríamos un poco Hasta que se enfríe Una vez Se haya enfriado Ahora cogeré la lastra Perdonad por la tardanza Y tenemos la lastra Esta aquí Como podéis ver Es una lastra Que no es completamente redonda No os penséis Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Es colocar la pieza Una vez ha enfriado La vamos colocando Y la vamos a llevar hacia adentro Y vamos a golpear De esta manera Hasta dejarla completamente redonda ¿Vale? ¿Lo veis? Vale Entonces Yo una vez tengo Me echo por un lado Y lo hago por el otro Vale Tengo que unificar ambas partes Vale Me echo pego en el metal No hay ningún problema Y ahora Lo que he hecho Acordaos que Hemos hecho una pieza Que era irregular Bueno Pues lo hemos hecho Completamente circular ¿Lo veis? Ya hemos conseguido Bastante Entonces ¿Qué hacemos? Vuelvo a poner la cámara En esta posición